Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva elección de Teleantioquia, la elección, el programa del canal regional que busca darles herramientas, motivos y elementos para que usted ejerza su poder como ciudadano, para que participe, para que vote. Les hemos repetido muchas veces, en promedio en Colombia votamos el 50% de los que podemos hacerlo, es decir, solo la mitad tomamos la decisión quién nos dirige, tanto a la presidencia, en la gobernación, en la alcaldía, en las corporaciones públicas, este reto hay que buscar superarlo, ojalá en octubre tengamos números distintos. Hace cuatro años, recuerdan ustedes, para la elección de gobernador en Antioquia votamos el 53%, para la elección de alcalde de Medellín votamos el 49%. ¿Cómo buscar superar esta cifra? ¿Qué le ocurre a la mitad de la gente que no participa ni decide su futuro? Para este tema y para mirar la posibilidad de aumentar el caudal electoral, hemos invitado esta noche a un gran colega y amigo de Teleantioquia, y es el profesor Pedro Piedraíta, quien es doctor en ciencias internacionales, que es politólogo, que tiene estudios y trabaja en el Instituto de Investigaciones de la Universidad de Medellín. Pues Pedro, bienvenido a Teleantioquia de la elección, y estamos aquí frente al reto más enorme de la democracia, la participación. Juan Carlos, muchas gracias. Sí, vamos a hablar un poco del tema del voto, y por qué en Colombia es tan fuerte la abstención. Usted ahorita mencionaba unas cifras, en lo que va del siglo XXI, el promedio ha sido del 54% de abstención, llegando a picos del 60% de abstención, y eso es una realidad política de nuestro país. Es decir, de cada 10 colombianos, porque el estudio es de todo el siglo en el país, por momentos solo 4 participamos de la elección, y hay momentos en que 6 dicen, no me interesa participar. Exacto, la abstención tiene esas lógicas en Colombia, la pregunta es por qué. Claro. El DANI, el Departamento Nacional de Estadística, desde el año 2007 empezó a hacer una encuesta de cultura política, y se le pregunta a los colombianos por qué no votan. Y hay unas respuestas muy curiosas, un 30% de los colombianos dice que la política es corrupta y que no le interesa entonces salir a votar, otro 30% dice que los partidos no lo representan, y a partir de este tipo de respuestas es que uno puede entender, por ejemplo, ese aumento, ese auge de movimientos significativos de ciudadanos, y de estos movimientos por firmas, pero también un 35% de los colombianos simplemente dice, la política no me interesa, no tengo ningún interés de salir a votar, qué pereza la política. Entonces, más o menos la abstención electoral del país se entiende a partir de estas lógicas. Y Pedro, es claro que la gente empieza a ser defraudada, no en Colombia, en el mundo en general, sienten que los gobiernos no responden a lo que necesitan, pero es que la mitad de la gente no entiende que el gobierno afecta directamente su bolsillo, que con un impuesto le reduce su capacidad de ingreso, es decir, yo puedo plantear que no confío en los políticos, pero ¿somos conscientes de que nos cambia la vida la política y que los que eligen definen nuestra suerte o no? Sí, mire, yo considero que el problema tiene que ver con la referencia que tenemos sobre la política, sobre todo en las sociedades latinoamericanas y por supuesto en Colombia, es que tenemos un concepto muy limitado de la política, y ese concepto limitado llega a que la política son unas elecciones, y no entendemos la política como un proceso amplio, un proceso de larga duración que tiene implicaciones directas en nosotros, como personas, como sujetos y como ciudadanos que somos sujetos de derechos y de deberes. Entonces, considero que es un primer problema, tenemos un concepto muy limitado, la política solo es eso, pero entonces todas estas dinámicas, el salir a votar y tal vez no sentirse representado, lleva a algo que en ciencia política denominamos la frustración en la política. El ciudadano sale a votar y finalmente al no sentirse representado, entonces termina desconectado completamente de la política. Yo hace tantos años, eso es como escucharlo, hace tantos años salí a votar y perdí mi voto, entonces ¿para qué seguir votando? Entonces, más o menos así se mueve esa lógica. Insisto, eso se llama frustración al momento de votar y esto nos lleva a un tema muy vigente en temas de democracia y es la crisis de la representación y de la democracia. Y en ese contexto de la crisis y de la representación de la democracia es que aparecen unos políticos profesionales que es muy curioso, porque dicen no ser políticos, pero hacen política. Y estos son los que se denominan los outsiders, que vienen de otros segmentos, empresarios, y dicen yo le voy a resolver el problema, pero no soy político. Ejemplo, Donald Trump en Estados Unidos. Yo no soy político, yo soy un empresario, entonces le voy a resolver los problemas de manera directa, sin tanto adorno, sin tanta cosa. Pedro, pero uno pensaría que esto tiene de lado y lado, no podemos decirle al 50% que no vota que es culpa de ellos cuando ven políticos corruptos que no resuelven nada, pero tampoco podemos decir que tienen todo el derecho los que no participan a reclamar de los que están en el gobierno porque no participaron de su elección. ¿Cómo romper este círculo que parece no tener un punto de encuentro? Ni es culpable el 50% desilusionado que tiene motivos para hacerlo, ni podría tener derecho entre comillas a reclamar si no participa en la elección. Usted no participa y después viene a reclamar. ¿Por qué? ¿Hay de lado y lado esos...? Sí, mire, Juan Carlos, lo que usted menciona, en la ciencia política lo estudiamos desde dos dimensiones. Sí, señor. La cultura política del ciudadano hacia el Estado y la cultura política entendida del Estado hacia el ciudadano. Los estudios tradicionales nos dicen que el Estado debe ser el referente y por tanto debe ser el que culturiza políticamente al ciudadano. Pero esa dinámica lleva siglos y no ha funcionado. Entonces, los estudios vienen tomando la otra variable que le mencionaba y es exigirle al ciudadano y que esa exigencia del ciudadano se traduzca a las instituciones y se traduzca a los políticos. ¿Eso qué implicación tiene? Una mayor capacidad de informarse y una capacidad de educarse. No la educación en sentido formal, sino que el ciudadano tenga ese interés de informarse, por ejemplo, algo básico. ¿Quién es el candidato? ¿Cuál es el programa? ¿Qué propone el candidato? Y eso poco sucede. Entonces, como una salida a este problema de la abstención es el ciudadano hay que informarse. El ciudadano tiene que tener una actitud. Y esto en los estudios de cultura política se entiende a partir de una pregunta y que cada ciudadano debe hacerse. ¿Cuál es su actitud frente a lo público? ¿Cuál es mi actitud frente a lo público? Y esa actitud que tengamos cada uno frente a lo público va a determinar nuestro grado de cultura, pero también nuestro nivel de participación. Es claro, Pedro, con lo que estamos diciendo que es un problema de doble vía. O sea, es un reto mixto, tanto del ciudadano que no participa en informarse, como también de la clase política y del Estado de cumplir lo que promete y de dar herramientas para que la gente se mueva. Vamos a seguir buscando caminos para encontrar la solución a esto después de estos mensajes en Teleantioquia, la lección esta noche. Estamos hablando esta noche del gran reto de la participación. Otra forma de decirlo, el reto de derrotar la abstención. Pedro Piedraíta nos acompaña, quien hace estudios permanentes sobre el comportamiento del votante y del ciudadano. Y decíamos, Pedro, que como el Estado es tan lento en encontrar el camino de ayudarnos a formar cultura política, una opción es que el ciudadano, mucho más informado en la era de las nuevas tecnologías, pues busque muchos más datos. Pero ¿será posible y más fácil con tanta desinformación, con estas redes sociales que parecen más interesadas en desinformar y polarizar que en informar al ciudadano? ¿Cómo entender esta dinámica? Mire, Juan Carlos, lo primero es que cuando hablamos del Estado, del nivel del Estado hacia el ciudadano, es sobre todo un componente del Estado. Hay una institución dentro del Estado que son los partidos políticos. Y los partidos políticos son los que tienen la mayor responsabilidad al momento de educar a sus electores, a sus miembros del partido. Pero eso no funciona mucho en Colombia, sobre todo porque los partidos tradicionales en Colombia tienen una desconexión con el electorado. Entonces no tienen ese nivel de formar a sus electores y formar a sus ciudadanos. Hay un partido político, y hay que decirlo en Colombia, que viene haciendo un trabajo muy juicioso al respecto, y es el partido FARC. El partido FARC sí entra a formar a sus bases y entra a educar a sus bases y a decirle, esta es nuestra ideología, esto es lo que nosotros buscamos, etcétera, etcétera. Pero en general, los partidos en Colombia no le apuntan a este tipo de cosas. Entonces, digamos, el Estado, entendido en la política como los partidos, que uno en Estados Unidos sí ve la diferencia, Pedro. O sea, los demócratas piensan muy distinto a los republicanos. Y la diferencia en el manejo de la economía es evidente. Aquí en Colombia y en Sudamérica seguramente, los partidos uno no encuentra como las diferencias de fondo. Y la gente hoy es de un partido y mañana de otro sin ningún problema, porque como no se ven diferencias, pues brincan de lado a lado y ahí comenzamos mal. Pero, y eso que usted menciona también está marcado porque el ciudadano del siglo XXI, para allá apuntaba su pregunta, el ciudadano que está informado, es un ciudadano marcado por no querer militar en un partido. El ciudadano del siglo XXI no quiere participar directamente de nada, entonces es más un voluntario, manteniéndose al margen. Y eso también hace parte de la crisis de los partidos. Pero usted preguntaba que entonces qué hacer con tanta desinformación. Y hay un dato, el 60% de la información que hoy replicamos en redes sociales no la hemos leído. Replicamos el 60% sin leerla. Sin mirarla siquiera. Entonces, claro, el efecto Trump, que a través de fake news, entonces se crean unos grandes paradigmas mentales, digo yo, y se difunden mentiras. Entonces, también ahí hay un reto y yo qué digo, hombre, el ciudadano debe empezar por contrastar la información. Entonces, ahí es cuando volvemos a lo que planteamos en las dos variables. Hay que hacerle una exigencia mayor al ciudadano, porque si nos quedamos exigiéndole a los partidos y al Estado como el conjunto institucional, pues vamos a seguir en las dinámicas que venimos desde el siglo XVII. Y ahí veo uno, Pedro, y lo ha leído usted muy bien, el tema de redes sociales, que las nuevas generaciones se comprometen con causas, pero no con instituciones. El tema ambiental se comprometen a fondo, pero no con el partido X sobre el tema ambiental. El tema de las mascotas, no se hable siquiera, es un tema animalista, pero no con un partido. Es decir, las instituciones dejan de representar algo para los jóvenes y las nuevas generaciones y para la política en general, y más son las causas las que arrastran ahí bien el caudillismo y el outsider que hablábamos ahora. Sí, mire, yo tuve la oportunidad de entrevistar a casi la mayoría de los aspirantes a la Alcaldía de Medellín. Sí, señor. Y les preguntaba en un ejercicio que hacíamos con estudiantes de ciencia política, ¿por qué partido va a aspirar? Y era común encontrar en los aspirantes decir, no, es que los partidos ya no representan a los ciudadanos. Somos un movimiento independiente, somos otra cosa, ¿cierto? Y esa otra cosa está marcada por esos elementos. Usted mencionaba dos, pero uno que está muy de moda en este momento es la corrupción. Vamos en contra de la corrupción. Entonces, como ese tipo de mensajes convocan, los ciudadanos se meten en esas lógicas. Pero, ¿qué se ha podido evidenciar de este tipo de personajes que lleva al caudillismo, pero más que el caudillismo lleva a un personalismo de la política? Y este tipo de movimientos y este tipo de personajes no tienen una larga duración en la política. Desaparecen. Efímeros. Son efímeros, entonces no tienen ningún sentido a veces en la política y sus proyectos no llegan como a una buena conclusión. Estamos preguntándonos qué hacer para que la gente participe más, para que este derecho que tiene usted como ciudadano es un potencial que tiene que ejercer. Nos dio Pedro un estudio extraordinario. En el siglo XXI en Colombia, por momentos, seis de cada diez no participan. Es decir, que ni la mitad elige quien define nuestras rutas y nuestros designios. Pero da la impresión, y veo por las cifras que es equivocado lo que uno piensa, que cuando está la gente más enardecida, más polarizada, más enfrentada, más gente va a salir. Y los números dicen que no, salen los mismos. Es decir, que esta polarización, donde las barras bravas de un lado y del otro, izquierda y derecha, quieren enardecer las tribunas, no logran que más gente llegue, sino que los mismos que estén cedidas entre ellos dos, pero que no más participe. Y tal vez, y pregunto, ¿ahuyentan más al 50% que no está metido ahí? Mire, usted menciona un tema que es la polarización. Hay que decir que es un concepto normal, que no tiene nada de negativo. La polarización en una democracia es muy necesaria. El problema es cuando aparece la violencia. Pero claro, entonces, como entendemos esa polarización como algo normal, eso no va a movilizar. Es que la polarización es la diferencia en la democracia. Entonces, eso no va a movilizar más ni menos. Ahí es cuando tenemos que analizar otros, otras variables, otros elementos que llevan al votar o al no votar. Ejemplo, en nuestro país, la infraestructura. Recordemos, por ejemplo, los resultados del plebiscito del 2 de octubre del 2016. Hubo municipios que tenían un conflicto intenso y permanente, es decir, los municipios afectados por el conflicto armado, pero que tuvieron una alta abstención. Cuando uno analiza en detalle y el contexto de esos municipios, se da cuenta que, por ejemplo, la población vive muy alejada de las cabeceras municipales y, por tanto, de las mesas electorales. Entonces, son muchos factores en la abstención. Yo mencionaba al principio unos, que es de actitud frente a la política, pero hay otros que son materiales y que tienen que ver con asuntos como la infraestructura. Y da la impresión, Pedro, que muchas veces nos quedamos en un imaginario centralista de las capitales. Y lo digo porque las encuestas normalmente, y las más recientes, miden 4 o 5 ciudades capitales, que cubren tal vez 10 millones de habitantes de los 45 o 50. Y ahí comienza como a arrastrarse una tendencia que hace que la otra gente no se sienta incluida. Desde ahí mismo, desde las campañas, de las miradas, de las encuestas, ¿generamos esa distancia entre el que vota y no vota? Mire, cuando uno va a los municipios alejados y hace encuestas o conversa con los habitantes, dice que los políticos aparecen solo en las elecciones. Ah, ok, sí, cada cuatro años. Cada cuatro años aparecen, entonces ahí aparece la desconexión y lo que mencionábamos ahorita es la frustración. Tal vez en ciudades principales, nosotros estamos en la ciudad de Medellín, tal vez en Bogotá, Cali, Barranquilla, no sé, no tengamos esa frustración. Porque la política está allí, pero en los municipios más alejados la política no es tan presente. Y elegir, por ejemplo, un alcalde o un consejo, son muy pocos votos. Entonces, ahí con los del casco urbano sale electo el alcalde o los concejales. Entonces, las personas de las veredas, por ejemplo, no se tienen que movilizar. Uno encuentra personas que nunca en su vida han votado. ¿Y por qué? Ah, qué pereza ir también tan lejos a votar. Entonces, aparecen esas dinámicas. Una radiografía clarísima de qué nos lleva que menos de la mitad participe y en Colombia tome las decisiones. En el último corte veremos qué hacer, qué caminos quedan para buscar que esa abstención sea derrotada, en lo posible involucrando a ciudadanos que se comprometan con el voto como herramienta fundamental de la democracia. Ya regresamos en Teleantíquia la elección. En el reto de arotar la abstención hablamos de un concepto técnico fundamental, la frustración del ciudadano que siente que no fue bien representado o que no se ve reflejado ahí. Pedro, antes de entrar a buscar caminos, hay experiencia en Brasil, voto obligatorio, en Ecuador. ¿Eso es más democrático o esa obligatoriedad no nos habla bien de una democracia tampoco? Mire, la pregunta es, ¿para qué hacerlo obligatorio? Si vamos a llevar obligados a las personas a votar, ¿eso qué va a significar? Sí, una mayor participación, pero la pregunta es, ¿eso nos va a generar una mayor calidad en la democracia? ¿Vamos a tener mejores gobernantes? ¿Vamos a tener ciudadanos más informados y ciudadanos más conscientes de por qué se está votando? Entonces la respuesta es que no. Entonces ahí está la discusión sobre el voto obligatorio o no. Y la pregunta en nuestro caso es, ¿Colombia tiene una baja cultura política? ¿De qué va a servir con una baja cultura política obligar al ciudadano? El ciudadano entonces se va a convertir simplemente en el ciudadano voto. ¿Eso qué va a estimular? Simplemente salga a votar y sea controlado por las estructuras políticas. Entonces considero yo que eso podría entrar a facilitar mucho más estas dinámicas de cooptación del elector. Y claro que no es el resumen de la vida política ni de Brasil ni de Ecuador, pero el expresidente Lula más popular está en la cárcel y en Ecuador están persiguiendo a Correa. Es decir, la obligatoriedad no es como más sano. Nos quedan pocos minutos, Pedro. Caminos, ¿qué hacer? ¿Cómo motivar a todos estos televidentes al 50% para que en octubre digan, ejerzo el poder del voto? Bueno, yo ahorita daba como un elemento y es que hay que informarse. El día de votar implica que previamente me he informado sobre quiénes son los candidatos y sobre todo cuáles son sus programas, qué está proponiendo, qué tiene de nuevo. Analizar la hoja de vida del candidato, analizar también su trayectoria política. Lo segundo es que debemos ampliar el concepto del voto. En Colombia nos dijeron que el voto es un derecho, un deber. Pero en el sentido genérico, el voto es una capacidad que tiene el ciudadano, una capacidad de poder, de transmitir el poder. El voto es transmisión de poder. Cuando estamos votando, estamos transmitiendo nuestro poder a otro. ¿Para qué se lo transmitimos a otro? Para que nos represente. Por tanto, cuando uno vota, eso habla mucho de uno. La decisión que uno toma al votar está diciendo quién es usted también. Bien, entonces eso es un ejercicio, que debe ser un ejercicio consciente y también de tomar una decisión. Y es que voy a tomar una decisión, voy a votar libremente, voy a votar por fuera de las dinámicas, de las estructuras políticas que me dicen a través de la compra de votos qué debo hacer. Entonces, para resumir, para votar, para superar estas dinámicas, primero informarnos y tener en cuenta que el voto es transmisión del poder. El voto es un poder que tenemos los ciudadanos y es un poder que tenemos cada ciertos periodos y por tanto hay que aprovecharlos y no desperdiciarlos votando o anulando votos o todas estas dinámicas que se dan. Pedro, yo entiendo la invitación a un ciudadano más exigente, un ciudadano más informado, más consciente. Pero, ¿cómo hacer si en muchos casos lo que uno ve como oferta política no genera la confianza suficiente? Porque, digamos, uno finalmente votaría por alguien en que cree. Y yo digo, un líder es al que yo le delego mi representación. Yo no estoy, pero usted decide bien por mí. Yo confío en eso. Pero, ¿será que si tenemos ciudadanos más exigentes y más informados, en lugar de que participen más, participaran menos? Porque el tema de la confianza en Colombia no está de moda. Ahí hay que plantear dos elementos. El primero es que también está la opción de votar en blanco. Y por tanto es decirle a los políticos, ninguno de ustedes me representa y por tanto mi decisión es en blanco. Y hay otro elemento y es que la abstención también es una decisión política. Y eso poco se ha estudiado la abstención, pero simplemente no votar es una decisión. ¿Yo por qué no voto? Porque también nos encontramos los casos de ciudadanos informados, de ciudadanos que tienen un concepto amplio de la política y que dicen, yo no salgo a votar. Porque mi voto no va a solucionar nada, mi voto no cambia en nada, etc. Pero, entonces, hay que decir, es de las cosas paradójicas de estos temas, es que abstenerse también puede ser una decisión. Pero, entonces, ¿qué hay que decirle a los ciudadanos? Que la abstención no sea por pereza, por ignorancia o por desinformación. Está clara la invitación acá. El tema es, votar no es suficiente, ni es la madurez total. También abstenerse puede serlo, siempre y cuando sea consciente. Siempre y cuando yo mire la oferta y diga, ninguna me satisface, ninguna me da confianza. ¿La invitación es hacer un ciudadano consciente en el fondo? Es hacer un ciudadano libre que hace uso público de la razón. ¿Y eso qué quiere decir? Que pensar y dudar es gratis. Pero, entonces, hay que hacer un ejercicio juicioso de pensar por quién voy a votar, de dudar de esas opciones, de revisar esas opciones para tomar la mejor decisión. Solamente en octubre sabremos si la gente votó más o votó menos. ¿Usted tiene esperanzas de que la gente al menos llegue más informada? ¿Cree que la gente va a estar más motivada? ¿O siente que este proceso va como en los últimos cuatro o cinco años en Colombia? Hombre, yo considero que las cosas no van a cambiar mucho. En los próximos 20, 30 años, Colombia va a tener estas mismas dinámicas. Y sobre todo en los niveles nacionales, que esperábamos en el nivel nacional, sobre todo en las últimas elecciones, mayor participación. Lo que vimos es que la gente decía, ¡ay, sí, salió a votar mucho más! Pero en la segunda vuelta las cosas se ralentizaron y sigue esta misma dinámica. El ciudadano llega a un momento de como de anestesia, que no quiere participar. ¿Y por qué? También por la coyuntura política y por todos estos hechos, como usted los mencionaba ahorita, de corrupción, políticos en la cárcel, etcétera, etcétera. Habrá ilusión y la gente piensa mucho en eso. Los jóvenes ahora sí son más comprometidos con causas y demás. Los jóvenes que normalmente no votan, ¿ve usted una evolución en ese porcentaje o eso sigue igual? Hombre, es que jóvenes siempre han existido, entonces... Y siempre han votado en su... Y siempre han votado, entonces... Yo creo, ese discurso de los jóvenes, la verdad, yo estoy al margen de eso, porque jóvenes siempre han existido y siempre nos han dicho que los jóvenes son la esperanza, los jóvenes son el cambio y las cosas como que no han cambiado mucho. Bueno, Pedro, muy gracias por estar con nosotros esta noche. La idea es darles elementos para que ustedes tomen la mejor decisión hasta abstenerse. Si es consciente, es válido en la democracia. Para ustedes, feliz noche y siempre vamos a hablar de una misión de Teleantioquia de Elección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!